Es que no hay palabras para describirlo. Energía en todos los sentidos, ¿verdad? Sí. Totalmente. Me ha encantado, me ha encantado. Son nervios, adrenalina, felicidad, no sé, siento al señor, ahí de repente viene, se va. Esa riqueza en las voces y la forma en la que te sientes arropada al salir al escenario, a mí, bueno, es lo que más me gusta. Bueno, pues la verdad es que después de este concierto haber hecho el primer bolo con toda esta gente ha sido muy, muy potente. El gospel es una música que moviliza muchas cosas de dentro, cada cual que la ponga el nombre que quiera, pero lo que está claro es que moviliza esto. Entonces compartir esto de esta manera con la gente, con el grupo, la verdad es que es increíble y ojalá pudiera estar cada día en mi vida haciendo esto. Gracias. 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 Gracias.